¡Lo vamos, señores! ¡Beto, loco! ¡Salió a 10 puntos esto! ¡Tito! ¿Qué pasa, Beto? ¡Pensé que te perdía! ¡Tito, cómo te chorearon en ese juicio, eh! ¡El abogado era un perómeno! ¿No hubiese nadie? ¡A mí hubo un monomóvil! ¡Mirá la camioneta del mono! 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 ¡Mirá la camioneta! ¡Mirá la camioneta! ¡Uy, tío, qué mono! ¡Pensé que te perdía! ¡Pensé que te perdía! ¡Sí, mire, mire, mire! ¡Sí, mire, mire, mire! ¡Che, cómo me cagaron en ese juicio! ¡Igual eso no va a quedar así! ¡La jueza es hija de puta! ¡La tenemos que agarrar y la tenemos que... ¡Y hay que agarrar a la jueza! ¡La querés matar a la mamá! ¡Amigo, me acaba... Me acaba de llamar a Alexandra, la que testificó en contra nuestro, preguntándome... que si yo había estado en el juicio, que si me acordaba de lo que trabajábamos con vos, de mi proxeneta... Yo negué todo por las dudas. Dije que no sabía quién es y que no la conozco. ¿Por ahí? ¡Ven ahí, ven ahí! ¡Pero tenés ojo! Esa era hija de... Esa era hija de la poli. Mañana tenemos que hacer una lista negra, compa. Y la primera, la lista de la puta de la jueza esa, hija de puta, que me re cagó. Hay que ver qué mierda la compró. ¡Esta jueza la viene cagando hace rato! ¡Declárate bárbaro! ¡Gracias, loco! Beto, no sabés lo boludo que es el abogado de Tito, que caería como el orto. ¡No, Beto, por televisión, ¿no? ¡Un pelotudo! ¡El abogado de Tito lo conozco, Ricky! Pero el que se cayó los pedazos del colorado. ¡No ganaron por su culpa, boludo! Porque... Para mí hubo un choreo bárbaro, eh. Tito. Cinco jurados contra uno. Un escándalo. ¡Nunca el te he visto! Mirá, mirá de cerquita, mirá dentro del auto. ¿Cómo que se cayó el pedazo del colorado? ¡Ah, Xochitós, hijo de puta! ¡Es lo que me pareció! ¡Re contra gracioso! ¡Y yo le acabo a darle agarrar, hijo de puta! ¡Eh, Tito! ¡Eh, primo, mirá dentro del auto! ¡Ey, Tito, de una palabra contra la otra! Mirá dentro del auto, primo, con el múculo de corta. Por más que le traigas un video donde se está... ...un policía corriendo en la mina, igualmente no te lo iba a tomar, boludo. No da lugar. ¡Ricky! ¡Lo estaba viendo en el noticioso! ¡Arapa! ¡Transmitieron en vivo! ¡Ricky, te viviste bárbaro! ¡Le mandaste un saludo a tu vieja! Le mando un saludo a la mamá, viste, le mando un saludo a la mamá. Yo le dije que algún día salí en televisión, la verdad, me pareció un acto heroico increíble. Primo, la rompiste toda, ese acto y no estuvo impecable, primo. ¡Felicitaciones! Le comiste todo el juicio de común, primo. ¡Tito, te encarcaron, pero ahora esconderse, eh! La hizo perfecto y luego le pegó una piña al tipo. ¡Eh, lo arrebate al Ricky fuerte, eh! ¿Se le metió un arrebato? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bien, amigo! ¡Está perfecto, por el estúpido! Si no lo arrebataba vos, no lo arrebataba nadie. Che, igual qué bien que la hicimos todos, muchachos. La verdad, un aplauso para todos ustedes, loco. Porque en ningún momento nos separamos, dormimos 50 poli. ¡Estamos sólidos, sólidos! El que da las directrices me parece un fenómeno, eh. Se sabía todo el lugar. ¿Quién era? ¿Quién era? No lo sé. ¿Y el Córdoba? ¿Quién parece igual? Ah, el Córdoba acá. Se conoce todo el hijo de puta. No, se mató un mono. Eh, Tito. ¿Qué pasa, compa? Ah, no, yo soy Tego. Agarrame los huevos y el pito. ¡No! Eh, Tego. ¡Eh! Agarrame la concha y los huevos. Decime, decime. Besame el cabezón. Te golpeo la pera con los huevos. Come la verga vos, Ricardo. El de la pija corta y los huevos largos. ¡Ja, ja, ja! Si al mono había que pelearlo, pajearlo, alguna cosa de esas. Eh, hay que invitarlo a una puta. Para mí hay que sofiliquearlo, amigo. Se lo merece. ¿Qué sería sofiliquearlo? Cogérselo, amigo. Mi puta idea. ¿Lo seguimos o no está boludeando? Che, no está peloteando. Mirá todo lo que nos dio el mono, boludo. Hay que seguirlo. Ah, no, está pelando, está pelando, está pelando. ¿Qué es esa barba de puto, tío? Sí, muchacho. ¿Alguno me puede rescatar? Estoy en el centro solo, esquivando a la policía. Che, Tego. Ah, seguís con la poli vos. Ah, seguís con la poli vos. Vos viene ahí y te sacrifica. Sí, a ver, tú. Sí, a ver, tú. Tire de barba. Pero escuchame, Daka. Te paso para tirar el ping. Ah, la mierda, pero ¿dónde está metiendo esto? Ahora, porque Daka estamos en una journey que no levanta ni 50. No, mala idea. Estamos redescursionando los monos. A ver, Daka, ¿en qué carro estás? Tengo uno normal. No, no, ahora estoy a pie. Tuve que dejarlo porque lo identificaron. En el mini me reconocieron y me empezaron a perseguir de una. Hay que bajarme acá. Me preguntaron, me dijeron, ni hola. Está secuenciando. Ah, acá, acá, acá. Hay que entrar acá. Me dijeron, ya me querían llevar. Está bloqueada. Está cerrada, Monki. Eso que no tenía la ropa puesta. Esperen, esperen, que entra el Monki. Déjale espacio para que entra el Monki. Pero ya estás a salvo de acá. Sí, sí, estoy tranquilo. Pero bueno, están dando de vuelta la sirena por todo lado. Uepa. Sí, aparte que tú eres directamente activo ahí porque saliste en el video y todo lo demás. Tú estás activo. ¡Claro, boludo! ¿Cuántos fue? Lo que le va a dar al tito te lo van a dar a ti. Uy, corta la voz. Se me acercó un poll en el juicio y me dice, ¿Pueno sos el del video? Y yo ni le contesté. Me hizo re el pelotudo. Claro. Entre, muchacho, entre. ¿Dónde? Yo creo que nos quieren coger los monos. Uy, nos van a romper el orto de los Monki. No, no, tengo. Está bien, amigo. Yo me banco una cogida. De mono. Ey, que menú es la rompa. Uuuu. Esto pinta raro. Esto yo no he visto. Ya era un película mío, eh. Esto no acaba bien. No, ¿qué? Me voy a poner algo blanco. Me voy a poner nada que ve, boludo. Un rostro. Eh, póngase el bigote falso o algo, loco. Pero acá es el único que tiene que estar tapado. Oh, Julio. Claro. Maldito. Maldito. Acá eres esa barba. Voy así, como si viniera saliendo de la iglesia. Yo no voy a disfrazarte. Por la duda me había preparado, loco. Miren. No, no. Yo lo tenía preparado. El luchero confianza no tenía, hermano. Acá se puede cambiar la pilcha. Menos confianza tu amigo tenés, Tito. Ah, pero no tengo nada grabado. Bueno, no hay problema, che. Sí. Uh, así no parezco yo, loco. Parezco un tipo confiable. Y amigable. Che, mi primo puede entrar, hijos de puta. Venga con el fail. Haz esto. Ricky, ¿estás bien? Igual está bien, ¿no? Igual está bien, ¿no? Total bien. Estoy bien, estoy bien. Estaba fumando un puchito, loco. Para matar la atención. Sí, loco, vamos a relajar. Nos salió todo bien, muchachos. Lo viste, lo viste. Mira, yo vengo de orden. Yo me pongo de orden. Tito, no te hagas, boludo. Después de esto tengo que grabarme un corrido. Ah, seguía. Gracias por el fail. Igual, mucho cambio de ropa, pero todo re infierro. Arrumpiste, gorda. Oye, estuvo increíble el rol. Sí, bueno, pero... Sí, yo tengo una para cada mano, hermano. Mirá. Che, estuvo re piola el rol. La concha de la hora. No, tiene una banda. Se hizo re largo, pero igual ya sabíamos. Sí, hermano, te he armado hasta los dientes. Pero estuvo re piola, no. Bueno, che, yo los dejo acá. Me voy a torrar. Me voy a torrar. Me voy a torrar. Dale. No vemos, Beto. Acá, acá. Suerte, felicitaciones por el suceso. Muchas gracias por todo, muchachos. Yo me tengo que ir, pero voy a ver qué onda, porque a la rotonda no puedo volver. Creo que me voy a ir al norte, no sé. Y quedate allá. Estaleate un par de días ahí en el norte. En el motel de Roxo de ahí. Y si no tenés la montaña, ya arriba. Ya negociaremos a ver que te quiten la recompensa. ¿Dónde están? ¿En qué momento el ruso? Escuchen, escuchen, escuchen. Dejen las armas tiradas acá. Dejen las armas tiradas acá. Está loco, yo me la quedo. Tienen las armas y las balas. Tienen todo, tienen todo. Que después los pepes lo vienen a buscar acá. Yo estoy literalmente pelado. Che, a mí mirá... Pero mirá, a mí me dijeron que literalmente no las quedemos y después le debemos un... No, no, no. Me puedo quedar a vivir acá. Me dijo que las dejemos acá los que... A ver, voy a consultar por la duda. No hay problema. Como que se quiera recreatar la calazna acá. No, no. Yo me entrego sin prima la calazna. No, no. A mí también me encanta, pero... Estaba complicado tirar con el arma. Se movía para todos lados la de la M4, bol. Uy, tengo binoculares, guacho. Con esto puedo ver las nuevas butas del norte. Que seguro deben tener bigote y sombrero. Pero no importa, loco. Y Pito no perdona. Ahí, Tito, para la próxima no te regalás. Sí, culé. A mí me quedó en esos videos, bol. Dije, vamos a ganar. Estás ganando su juicio. Dele nada. Empezaron a mostrar los videos. ¡En esos videos! Empezaron a mostrar los videos, dije. No, sí, literalmente. ¡Ya! Literalmente dijimos por la radio, bueno. Salió plan B. La concha de la lora. Igual veníamos remontando como unos campeones, amigos. Igual después remontaron. Sí, después remontaron, bol. No, esa jueza estaba comprada. Esa jueza estaba comprada porque estaba compadeciendo mucho a la otra parte. Boludo, el discurso de tu primo la rompió. La rompió. Cortar ahí el juicio, boludo. ¿Qué onda, primo? Se tomó el palo. Se tomó el palo, primo. Se fue el choto. Bueno, gente, ¿qué mierda hacemos entonces? Loco, nos vamos todos acá a la mierda. Ronda de pete, ¿no? Toma el choto. Toma el choto. ¿Qué dices? Ronda de pete y el Córdoba arranca. Ronda de pete. Arranca. Último. Yo lo quería. Ronda de pete. Arranca el fade. Yo me voy, pero me caí alguna casita en el norte, loco. Al menos, antes dime. Una caravana, sí. Yo estuve viviendo en una que te va a gustar. Uh, me la presenté. Vamos, 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 para el norte, vamos, para el norte. Sí, vamos. Eh, compa, nos tendríamos que sacar una fotito, compa. ¿Sabés dónde es el canal vos? Pero estaba para tomarme la foto y por el outfit. ¿El combi está por ahí o no? Ok, decime tu cuenta, decime tu cuenta. 121. Voy, voy. Ahí te fingé. Ah, ya fue, igual se fueron casi quedados. ¿Te sacamos la foto? Pero bueno, una ciencia está antes de lo que estábamos de último. Ya estábamos todos recambiados encima de lo que estábamos. Ah, sí, ya fue, ya fue, ya fue. Ah, estoy a cinco cuadras, boludo. Ahí voy. Bueno, vamos para el norte, loco. Eh, Monkey, no tenés un amotito, un auto. Eh, potito para el recuerdo, estuvo bien. Monkey, tenés un auto, algo, una motito. Algo, algo para ir para el norte a buscar mi lugar acá, saludos. Ah, ahí las van esas. Uh, pero con esta vamos a tardar seis días, Monkey, la puta que se va. Corte de Walter White. La foto. ¿Me ve ahí, Lebron? Lebron, cal. Eh, decíle a Tito que venga. Hacete para... Vení, Tito. Ahí salgo. Estamos con Faye, estamos con Lebron. Puras estrellas acá. En los Rami. Eres un All-Star, hermano. Mira, ¿me explican por qué esa camioneta tiene un juego ahí en el medio, bol? Así como que no me doy cuenta, ¿no? Ponete para adelante, Tito. Tito el pelotudito soy ahora. Vos sos el mono, Titi. Ponete, mono. Posá, mono. Uy, esa nave. Uy, esa nave. Uy, no mató tú. Uy, alto motorhome, compa. Uy, lo que me da. Uy, lo que me da. Que el mono cabezón se agache porque no se ve los demás. No, pero a este mono quién es Elon Musk. Sacó una vereta el... El verdadero Elon Musk, ahora es el mono ese. Está para chuparlo en la pija. Este mono que lo decumemo. Gracias, Monkey. No, 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 para. Loco, el que me quiera acompañar a buscar una nueva casta, loco, está invitado. Merda, te voy a llevar. ¿Siguen estando ahí o se fueron? Adiós, sube, que vamos a ir a la caravana que subimos. ¿Cómo, cómo, cómo? Te va a parecer tremenda, eh. ¿Siguen estando ahí o se fueron? Suerte en tu travesía del norte hoy. Quiero que te cuide. Nos vemos, muchachos. Muchas gracias por todo. Cuidado, cuídate. Le voy a pasar ubicación de mi nueva casa. Comprá... Mandó un par de alfajores. Mandó un par de alfajores. Nos vemos, mono. Gracias por todo. Unos weimayenes. Unos weimayenes. Buen trabajo, güero. Aguante, chale, chale. Aguante, chale, chale. Aguante, chale, chale, chale. Aguante, chale, chale. Aguante, chale, chale. Ahí eres, chale. Me marcaste vos, a Ubi? Sí, ves, ves para allí. ¿Te acuerdas, Matíos? Dos años pasamos ahí viviendo. Sí. Uh, ¿lo vamos a dejar a la misma casa de nosotros? Claro. ¿Pero qué onda acá? ¿Esta fisura, tapiola? ¿Cómo es? Sí, bueno. Ya, verdad. Te va a gustar. Sí. Va a tardar un tiempo. Y hoy hay que... Vamos con esto, vamos con esto. Qué locura el mono. Uh, el mono nos meó, boludo. Pasó con esa a 200 kilómetros. Vamos a poner una. Vamos a poner una. Bueno, ahora vamos a construir nuestra vía. Mecánico... Mecánico exitoso. Venía, venía... Venía, venía, venía. ¿Verdónes? ¿Verdón, verónica, dónde estás? No. Recién puedo llamar. Estaba... Cada uno de los還有. NoAlberto, no estaba persiguiendo un mono para lo que hace. Yo te tengo que contar así. De que sufrieta yo coño. Eh, ahora te cuento. Voy a por un auto y volveremos a la IDF Seguramente Nos vemos por radio Papi yo no estoy solo Fue tremendo Y el juicio Tuviste el tremendo Demostraste que una puta no es una puta Una puta es parte de un Es un movimiento, es un sentimiento Eso me llenó el alma Si compañero, uy era por ahí Ah bueno por acá también Te la re hice compa Pero esa cosa está recomprada y si o si Algo le habrán pagado a alguien que me quiera dentro Así que hay que averiguar que onda con esa Vieja puta y hay que secuestrarla Y cortarle todos los dedos para que no vuelva a martillar En contra de un inocente Nunca más loco A mi no me dejaban preguntar nada En el momento que tenía que preguntar Cuando decía que no me daba el lugar Después bajo presión Después bajo presión Quería que pregunte cosas que no tenían nada que ver Con lo que me estaban acusando Pero bueno Cuando me mostraron el video dije ¿Qué onda loco? ¿Tienes que dan los tiros? No, la verdad es que lo del video Claro, apuñalaste a un tipo ¿Qué de madre? ¿Cómo se te ocurre? Yo no me acordaba que el video era tan grave compañero Y pensé que la excusa de que era un video Guantar que me iba a salvar No, el tema fue la nena esa Si no estaba la nena esa La última que declaró el testigo ¿Sorpresa? ¿Habrá hablado de nuevo niño? Era nuestro ¿Pero sabes qué? Llegamos ahí por la jueza Y ya vamos a ver quiénes son los corruptos que te quieren abajo ¿Otra cosa chicos? Todo esto se ha podido hacer No, no, no 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 No salimos de la radio, ¿no? No, 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 no 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 ¿Cuánto cerrate vos? Cerramos A ver Entraron dos comisarios Soborné dos comisarios Y a un sargento Creo que era Sí, sí A mí me llegó Claro Esos tres Los tres esos los soborné Pero Hay que pagar O sea Son 200 lucas por cada uno ¿Qué? ¿Por cada uno? Sí, sí Salió carros A ver Nos dieron información Todo, todo Cuando paguen mi deuda Con los mafiosos rusos Te voy a devolver cada centavo Compañero Bueno, no pasa nada No, si yo no he pagado aún Ya me van a hacer pija A mí Yo voy a escapar Son corruptos Yo no pago No, no Eh, viene ahí Vamos a pagar Vamos a pagar Hay que demostrar Que nosotros pagamos Ya, pero nosotros pagamos Hasta que no pagamos Bueno, sí Pero a ver El trato lo cerraste vos 200 lucas cada uno Y me parece que Si la información fue sortera Yo creo que hay que poner Un tema de gloria, compa Mirá Acá me querían traer hoy Boludo A esta cárcel Y mirá de la que no salió A mí me trajeron un día acá Boludo Por escaparme de la policía Hijo de puta Mirá de la que no escapamos Ahí me iban a romper el orto O iba a romper todos los orto Y me hacían dueño de la cárcel Uno nunca sabe, loco Sí, nunca sabe Pero pintaba mal Pintaba mal el día Correte, pelotudo Una mierda Bueno, a ver Estuvo, al menos salió todo bien Los monos me caen muy bien Hermano Y el primo conduce El primo maneja Sí, cuando manejo el primo Me sorprendió la verdad Esto es tremendo La verdad a mí me sorprendió Que éramos 40 millones de muchachos Y aún así Nos coordinamos bastante bien Eh, nos coordinamos increíble Y además no hubo tantos kilómetros En la radio Boludo O sea, para ser 25 amigos Estaban todos bastante Respecuosos en la radio Sí Sí, sí, lo va bien Además tuvimos muy pocas bajas Lástima que la baja principal Fue el niño Y nunca más lo escuché En toda la secuencia Sí, es tremendo Pero Pero se lo llevaron Tipo Lo dejaron en un lugar A salvo Digamos No lo van a meter en cana Ni lo pueden impulsar Ah, ok, ok Está por acá la casa ¿Dónde estaba exactamente? Está ¿Veis la gozolinera? Ahí atrás A la derecha Uh, acá había una casa Que era como un kiosquito ¿Tú también, eh? Mira A dos poquitos para atrás Yo te recomiendo La que estuvimos Acá estuvimos dos años Bueno, pues Con orden internacional Atrás ese Exactamente Pidiendo Pidiendo Todos los días Dale Date una vuelta Eso Metele para atrás Acá en la esquina Acá atrás A la derecha ¿Derecha tuya o derecha mía? Esta Tu Esa ¿Esta es? Esta Renilla Lo que sí Tener cuidado Que hay un par de fluidos Seguramente Todavía El ruso por ahí Uh, me gusta Todavía está su ropa Sí, tenemos Mira Allí está Foto de mis De mis Sí Está en mi habitación Sí Esto es un lujo Que acá te podés Te podés poner A tomar La Vista Abríte una birra Esto es un lujo Compadre Pues vas a tener Que estar acá Escondido Hasta que No sé Se alivien las cosas Sí, bueno Compañero Mira Tengo culito Tengo de todo Así que Muchachos Mucha gracia Ustedes saben Que tiene un soldado Que por más que tenga Búsqueda de captura Me pongo un anteojo Y si me dicen Vamos a matar a alguien Nos vamos Y nos matamos Está tremendo Y a la que hay que matar Principalmente Y a la puta esa De la jueza Compañero Vamos a ir a por ella Otro día Tenemos que cortar El cuello a ella Ya la vamos a agarrar No se puede Vamos a agarrarla Pero bueno No sabés la bronca Que tenía hermano Porque no te podías Defender en nada Todo lo que quería Intentar hacer Ahí un protesto No daba lugar No daba lugar Siempre Los otros Podían hablar Yo no podía hablar Y ahí se hacen preguntas Que no venían a caso Estuvieron épicas Las butas Ahí en primera fila Como apoyaban No Eso Sirvió mucho igual Lamentablemente Bueno Pero como Terminó el tema De los jurados Los jurados ¿Qué dijeron? ¿Cuánto te votaron a vos? Me votaron cuatro Y uno solo No me votó Pero la jueza Aún así Dijo como que Estaba todo mal Así que Ah, se cagó En absolutamente todo Se cagó en todo Por eso, compa Hay que ver Por qué mierda Hizo eso Tenemos que Cortar teta por teta Y después Le mandamos una caja A las butas Para que sepan Que con nosotros No se jode Claro Hay que ir a por ellas Hay que enterarse De la jueza Y todo eso Esta semana Nos ponemos con eso Dale, compañero Yo me voy a dormir ya Muchacho Así que muchas gracias A todos, loco Nos vemos la próxima Y muy buena casita Me prestaron, eh Ah, tremendo Somos familia Esto no es nada A ver, vamos Cuídate Ay, bueno, gente